Hola amigos todos de nuestras redes sociales, te alegría colocarnos siempre en la presencia de Dios y una alegría muy grande porque hoy iniciamos el miércoles de ceniza, tiempo penitencial, ayuno y oración donde iniciamos la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo hoy es la actividad donde nosotros no solamente preparamos nuestra mente y nuestro corazón para aceptar a Jesús resucitado en mi vida, sino también de colocar mi esfuerzo y mi cuota de sacrificio por cambiar mis acciones, mis pensamientos, mis obras, por obras buenas de bondad y de generosidad por eso este tiempo es un tiempo muy oportuno para reconocer nuestros pecados, para cambiar, para hacer un nuevo prospecto de vida para proyectarnos, para hacer cosas buenas, para nosotros poder reflexionar de cosas que no fueron bien hechas para hacerlas bien, en otras palabras, para corregirlas y para aceptar a Jesús en nuestro corazón durante esos 40 días, un tiempo oportuno para nosotros hacer un acto de recogimiento en el nombre de Dios en la primera lectura, pues nos invita a rasgar las listuras externas del pecado no tanto las listuras externas, sino las del pecado, las que hay en el corazón las que nos homilan, las que nos entristece, las que nos inflaustran las que nos hacen infelices, hay que romper con toda la situación de pecado Cristo sigue invitando a una comparación, a un cambio de vida y habla muy claramente, los sacerdotes sacan penitencia que salgan los hijos, las esposas, los niños, los ancianos a hacer penitencia, a colocarnos de rodillas ante el Señor que dice el Evangelio, que todas las cosas que hagamos hagámoslas porque realmente nos nace el corazón que nuestras obras, que vayamos a hacer, que no lo sepas con la izquierda que lo que hace tu derecha, que cuando ores, hágalo el secreto y cuando usted ofrezca algo de corazón o cuando ayunes, hágalo siempre con dignidad para Dios por encima de las cosas humanas todo lo que ofrezcamos sea siempre para la glorificación del Señor aprovechemos este tiempo, queridos hermanos a todos nosotros, colocarnos un momento en silencio para hacer contemplación de nuestra vida frente a Dios y cambiar muchas cosas, hacer reflexión de nuestra vida y mejorar nuestra situación para el bien personal para glorificar a Dios bien personal y obviamente para servir a nuestros hermanos bendiciones